El visado por autocontrol que llevamos exactamente tres meses en la Comunidad de Madrid y os voy a dar datos que os voy a leer para que así no haya ningún solo error de lo que voy a exponer. El visado madrileño aborda 7 millones de tarjetas sanitarias y lo que respecta a mi edición general están repartidas entre la unidad central del visado que gestiona el 53% y el resto entre 11 áreas periféricas. Supone el visado el 4% del total de las recetas pero un 20% del gasto farmacéutico de la Comunidad de Madrid es objeto del visado por parte de la inspección médica. Vuelvo a insistir en que sí que pienso que el visado de la inspección es una herramienta necesaria en la gestión de las prescripciones y repito la cifra, hay que tener en cuenta que aproximadamente se rechazan el 12% de las solicitudes y muchas veces como ya se habló aquí pero lo reitero por prescribir indicaciones no financiadas, sobre todo los ACOT que lo hemos hablado poco aquí pero ya lo introduzco o incluso también fuera de la ficha técnica y que quedan a criterio de un inspector o porque falta información que avale la prescripción. Entre los productos y medicamentos más solicitados son en primer lugar los ACOT con un 20% y las nutriciones seguidas con un 19, fíjate, solamente un 1% de diferencia, es llamativo este dato. Después los antidiabéticos de segunda generación y los tratamientos de fertilidad y los hipolipemiantes, tratamientos de acné y psoriasis en último lugar que representan un 4%. En el tercer trimestre del 21 tuvimos una solicitud enorme de visados por parte de la inspección y hoy estamos en 2.300 visados al día y este dato es importante y con la nueva forma de visar que ha entrado en vigor durante mi gestión puedo decir que entre el 30 y el 35% se ha automatizado en las prescripciones de pacientes crónicos, Aureliano este dato es muy importante para vosotros con lo que ello supone, con lo cual el inspector sí que puedo decir que actúa solo sobre lo que realmente aporta valor. El inspector médico es un médico con una oposición del grupo A que además de visar medicamentos tiene otras funciones importantísimas y en la Comunidad de Madrid sí que podemos sacar pecho de que la inspección médica trabaja muy bien, por ejemplo en el control de la incapacidad temporal, en las evaluaciones en los hospitales del SERMAS y una parte muy desconocida de mi dirección general y que es tremendamente importante son los informes de responsabilidad patrimonial, además de lo que ya se conoce de las autorizaciones de centros sanitarios y de las oficinas de farmacia de la Comunidad de Madrid. Por lo tanto, sin lugar a dudas esta forma de visar ha supuesto un avance importantísimo, no solo en la eliminación de las trabas burocráticas, sino en la adherencia de los tratamientos porque aquellos pacientes crónicos con ese miedo, que vuelvo a insistir, para ir a los médicos de atención primaria, a su médico de cabecera, no le hace falta ahí porque ya en la segunda visada por parte del inspector médico ya lo tiene automatizado, porque el primer visado sí que se hace y considero que se debe hacer porque estamos hablando de medicamentos, está claro que no solo de la diabetes, sino por ejemplo los medicamentos para tratamientos de la fertilidad, está claro que es fundamental que un inspector médico vea que está bien prescrito, no solo las dosis, sino las pautas, etcétera, etcétera. Y este trabajo vela por la seguridad del paciente. También quiero decirlo que no solamente esa mala fama que tiene el inspector médico de solo pone trabas, yo quiero decir aquí y por favor ruego que también se diga que no pone trabas, sino que ayuda a que el paciente tenga una mejor adherencia a sus medicamentos y a sus tratamientos, porque el ADN, y vuelvo a insistir, de la inspección es velar por la seguridad del paciente. Y bueno, una de las preguntas que no se han tratado aquí es si considero que este modelo se tiene que implantar en el resto de España, pues qué voy a decir, lo que considero que funciona bien en Madrid y funciona bien. Lo que es bueno para Madrid es bueno para España. Y respecto al gasto, tengo que decir que sí que se ha incrementado el gasto durante la pandemia, lógicamente, pero no por la inspección médica, porque se haya levantado durante el estado de alarma el visado, sino porque ahora se consumen más medicamentos y lo está diciendo la persona que tiene que decirlo. No hay quizás el uso racional de medicamentos que debería de existir en nuestro país y la inspección, bueno, el 4% de las recetas es objeto de la inspección médica, por lo tanto el incremento del gasto, que sí que lo hubo, no solamente es por eso. Está claro que sabéis que los ACOT, también la Comunidad de Madrid en su día recomendó el uso de los ACOT para pacientes con COVID, por lo tanto el visado se levantó en esos casos y por lo tanto ha incrementado el gasto, ni más ni menos.